Con tu nombre, oh Señor, maravilloso, oh Señor, maravilloso, oh Señor, maravilloso, oh Señor, en todo lo que estás escuchando también, Señor, Padre, en el nombre de tu Hijo, 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 Padre, es el consejo tuyo, Señor, que permanezca en tu corazón, en tu mente, Señor, es el demonio que te prometa para que nos coincide, para que maten, papito lindo, Señor, tú eres dueño de nuestra vida, tú nos hiciste, Señor, Padre, en el nombre de tu Hijo, Padre, en el nombre de tu Hijo, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos también, Señor, Dios encargado de tu Hijo, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor, aquí no hay mucho espacio, pero si alguna persona quiere pasar aquí adelante, porque está enferma, porque tiene unas luchas tremendas, hay hombres que tienen unas luchas tremendas, herribles, para hacer cosas malas, hay mujeres que tienen perturbaciones demoníacas, viven con miedo, con un miedo tremendo, entra a la casa, y siente que hay alguien en la casa, y lo ve, y busca la cama, y va al otro cuarto, va al baño, no hay nadie, va a la cocina, no hay nadie, pero yo siento que hay alguien, se viene ahí, está el diablo metido, ahí están los demonios, y cuando uno entra a la casa y siente que los perros se le ponen de punta, o que hay alguien en la casa y no lo ve, es que hay algún demonio, un príncipe satánico, para esa noche tormentante en la cama, al hacer de sexo, manusearte, quizá le tengas algo a alguien, hombre o no, en la palabra, la apuesto a Dios en mis labios, no hay nadie, que no hay nadie, sino que los perros se le ponen de punta, no hay nadie, eso es lo que se le ponen de punta, que los perros se le ponen de punta, Ayúdalo, Padre mío, como el dueño eres tú, Señor, de cada vida. Dime a ti, en el nombre del Hijo de Jesucristo. Oh, Dios mío, Señor mío, Padre santo. Dime, Padre, en mi nombre. Hay que interigirse, Padre, en el nombre de Jesús. Yo me he arrepentido o arrepentida de todas las cosas malas que yo he hecho. Y para despedirnos, comenzar a hacer cosas malas. Olvídate de eso. La sangre de Cristo limpia. Además, a los niños, no se les cuenta el pecado a los niños. Si un niño se mueve, se va para el cielo. Aunque haya hecho cosas que aparentemente son graves, para un niño no es grave. Porque él no tiene conciencia.